¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuídate en Casa de Cuídate Plus. Hoy os traigo una propuesta de entrenamiento para fortalecer vuestra musculatura abdominal, más en concreto la musculatura oblicua. Y os voy a dar dos ejercicios porque la vamos a trabajar con dos movimientos muy parecidos pero en el que tenemos que intentar disociar dos partes diferentes de nuestro cuerpo. Estas son por un lado la pelvis y por otro lado el tórax. Estos dos segmentos que están unidos entre otros músculos por esa musculatura oblicua. Fijaos, os vais a tumbar en el suelo y desde esta posición de tumbado lateral en posición fetal quiero que primero tengáis en cuenta y tengáis muy claro que la zona lumbar no va a estar arqueada. Vais a estar ligeramente encogidos, un poquito encogidos. El siguiente paso que vais a dar es el de empezar a ejecutar el ejercicio decidiendo si lo vais a hacer primero con el tórax o con la pelvis, en este caso con los brazos o con las piernas. Yo os voy a enseñar primero el de mover las piernas. ¿Qué tenéis que hacer? El brazo de abajo se va a flexionar y podéis o cerrar el puño y poner la otra mano encima o entrelazar vuestros dedos para generar presión entre los dos cantos de las manos. ¿De acuerdo? Yo voy a elegir la opción del puño y cerrar ahí. Pero es lo mismo, igualmente presionaré ahí. El segundo punto que tengo que tener en cuenta aquí es que este hombro, el hombro de la parte más baja, el hombro del suelo, no va a estar pegado a la oreja sino que va a estar bien alijado de la oreja para activar el dorsal que este va a ayudar a que el hombro se contraiga mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es, desde aquí, empujar con este brazo fuerte hacia abajo a la vez que subo las piernas hacia arriba. Y aquí lo que tengo que tener en cuenta es que no voy a arquear el lumbar sino que voy a mantener el pecho mirando siempre al frente. Entonces, aquí voy a empezar a sentir cómo arde la musculatura abdominal y más en concreto la oblicua ya que esta musculatura oblicua tiene la capacidad de generar rotaciones en la columna vertebral. Fijaos, importante que no suceda esto, que no suban los pies más que las rodillas y es preferible que suban más las rodillas que los pies a este gesto de aquí. Que suban las piernas paralelas y hagáis una contracción abdominal como un ligero crunch abdominal. Cojo aire abajo, soplo mientras que subo. ¿Ok? Y ahora, según termino eso, lo que voy a hacer es estirar los brazos, entrelazar los puños y ahora lo que voy a subir es todo lo contrario, es el pecho. Los codos no se van a doblar porque no estoy moviendo los brazos, estoy moviendo el tórax y tampoco voy a extender el lumbar, voy a mantenerme en la misma posición. Entonces, si hacéis este ejercicio en viserio, primero hacéis este y en el mismo lado estiráis y luego hacéis este, vais a hacer una viserio de entrenamiento de musculatura abdominal oblicua brutal. ¿En cuantas repeticiones y series lo podéis hacer? Dependerá del acondicionamiento físico que ya traerá cada persona, pero yo os voy a dar un consejo. Primero, para un nivel inicial, la viserie puede ser de 5 repeticiones del primero más 5 del segundo. En un nivel medio podéis hacer 10 repeticiones del primero más 10 repeticiones del segundo. Y en un nivel elevado, un nivel pro, podríamos hacer entre 15 y 20 repeticiones del de subir la pierna y 15-20 del de subir el brazo. Y luego, claro, luego me iría al otro lado. Un entrenamiento muy, muy potente serían 5 series de esta viserie de 5-5 o 10 o 15-15 o 20-20. Espero que os guste, espero que os salga el abdomen y que os venga muy bien para mejorar vuestro rendimiento en vuestros entrenamientos y en cada día en vuestras sesiones de entrenamiento. Chicos, nos vemos en T-Center, nos vemos en Cuídate en Casa y Cuídate Plus. Y cualquier duda que tengáis, como siempre digo, os estoy esperando en mi cuenta de Instagram, Víctor Tellez Coach. ¡Chao!